Ante la decisión del mandatario Olianta, un mal atazo de condecorar a la mayoría de sus ministros con la Orden del Sol, opinó el pueblo cajamarquino, y esta es nuestra encuesta del día. No han organizado, no han hecho un buen trabajo, no merecen. El presidente está intentando levantar su imagen condecorando a todo su gabinete ministerial, ¿no? Yo creo que más que la Orden del Sol deberían de haber hecho la Orden de la Luna, porque pareciera que están en la luna todos los ministros, ¿no? Bueno, sin ofender a todos, pero en realidad no se ha visto un trabajo de los últimos cuatro años con proyectos de envergadura al cual nuestro país, Perú, esté surgiendo, ¿no? Más bien hemos mantenido una recesión ligera y la sigamos manteniendo todavía. Bueno, como cajamarquino me parece de repente un tema que no se ajusta a una realidad en el sentido de que ninguno de sus ministros actuó de una manera acorde con la realidad de Cajamarca, acordémonos de los conflictos sociales que hubieron a consecuencia de la minería y ninguno de sus ministros en ese tiempo pudo poner orden, pudo poner la paz social. Bueno, no estoy al tanto en realidad de la noticia, pero si es así yo veo que está mal, ¿no? Yo creo que no debe de haber ese tipo de condecoración. Ahora, hasta donde yo sé, esa condecoración se da a personalidades que vienen a visitarnos o algo en el Perú, pero no lo veo un buen criterio. Yo le digo así, que es un cobarde, nunca gobernar para el país. Y yo le diría que el señor creo que no tendría la dignidad de decir al país, vamos a condecorar a nuestros ministros, porque los ministros nunca vinieron a Cajamarca. No vinieron jamás. A mí no me parece, esta condecoración es para mí negativa. ¿Por qué? Porque eso se le da a grandes personajes. Estos ministros, ¿qué hicieron por el Perú? Nuestra economía, ¿cómo está? No me parece, de ninguna manera, es un rechazo, me parece nacional que tenemos que hacer esto. La calidad de los ministros, en primer lugar, no me ha parecido bien la gestión. Y en primer lugar, esa condecoración debería merecer a personas o trabajadores del gobierno que hubieran hecho buenas funciones. Pero este gobierno en saldo es negativo. Inclusive hasta su lideresa está con problemas judiciales. Esta fue la opinión del pueblo cajamarquino respecto a la decisión tomada por el mandatario Olianta Humala. Informó para TV Noticias Diana Vásquez con las cámaras de Orlando Guaripata.